¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, miércoles 9 de octubre del año 2024. Les pido 20 segundos que comenzamos el programa. El gobierno no para de hacer malos chistes. El ministro Montenegro anuncia que se van a reducir los aranceles para productos de aseo, limpieza y para remedios y medicamentos y estas cosas. A ver, ponme la nota. Queremos anunciar que el presidente Luis Arce aprobó un decreto supremo que reduce y difiere temporalmente el arancel a cero para productos de aseo. Ahí están champús, dentríficos, pastas dentales, desodorantes corporales, antitranspirantes, jabón de tocador en barra, en piezas troqueladas, demás formas de jabón. También están las preparaciones acondicionadas como acondicionadores, pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, pañales de bebé y otros artículos de higiene. Los detergentes también están aquí incluidos. Este diferimiento del arancel cero es hasta el 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, esto es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera. Hay una inflación importada y la disminución de estos aranceles, la finalidad es mitigar, amortiguar este crecimiento de precios importados traídos aquí a la economía como inflación importada. Ese es el motivo de este proyecto de decreto supremo y que se va sumando a otros más que ha ido sacando el gobierno nacional, como reducción de aranceles para repuestos, para maíz, para alimentos, para insumos de medicamentos. De tal manera que la política fiscal aquí tiende a generar un espacio de alivio en términos de presión de precios por inflación importada. Dos meses. ¿Y después qué, ministro? ¿Otra vez otros dos meses? Entonces, a mí me parece que al ministro le cuesta entender algunas cosas, siendo que es un capo de la economía en este país. Bueno, si él es un capo de la economía en este país, podemos entender por qué está tan mal. Pero uno de los indicadores del desastre de la economía, y estoy hablando en serio, uno de los indicadores del desastre de la economía es precisamente este. Vamos a liberar la entrada de perfumes, de champú, de dentífricos. O sea, todo lo que no produce el país lo estamos liberando porque no hay forma de traerlo. A ver, escuchémosle a la pregunta y después la pones la otra más que te mandes. Dale. Hay que establecer que cuando se incrementan los precios internacionales e importamos esos productos, tienen que llegar a ese precio más alto, sin duda alguna. Con los aranceles, lo que hacen es reducir ese costo, entonces amortigua, digamos, los incrementos suscitados por la integración de estos productos a precios más altos. Esa es la idea y el mecanismo de transmisión de la política fiscal y arancelaria a los precios. Es un elemento que puede y ayuda a mitigar y amortiguar este crecimiento de precios a nivel internacional, que se transmite a la economía nacional con inflación importante. Siguen, nosotros no tenemos inflación, no estamos llegando al 6%, ya pasamos al 3,5% que era planificado, pero nosotros no tenemos inflación. Es la inflación importada. Pero aparte, como hay estancamiento, y Gonzalo Chávez bien lo dice, probablemente estemos ya en una estancación, pero suben los precios allá, entonces diferenciamos los aranceles. Y le pregunto, ministro, así como quien no quiere la cosa, ¿de dónde se saca plata para traer lo que hay por allá? Porque si no hay plata, porque no hay dólares en el país, y no va a haber, ¿cómo hacemos para ir a importarlo? ¿Lo metemos en contrabandito? Vamos, ya no podremos comprar de las fábricas, tendremos que comprar de los mercados sin impuestos, sin nada, y traeremos nomás, como ahora van a estar más preocupados controlando que no salga la papaya, que no salga el pollo, esta cosa, ¿ahora se va a entrar el contrabando? ¡Puta! ¿Sabe qué? En mi barrio se decía, este es 7 remedios, 14 necesidades. Siempre hay más falta de lo que no se hace, que de lo que se hace. Usted tiene 7 maneras de solucionar problemas, pero ahí tiene al mismo tiempo 14 problemas. Los multiplica por 2. Lo que usted está diciendo son huevadas. Sigamos escuchándolo de otra manera. El tema del tipo de cambio es un tema que le compete a la política cambiaria, y eso está bajo el Banco Central de Bolivia. Entonces, el Banco Central de Bolivia es quien deberá evaluar, deberá plantear, si así lo amerita, esta noticia o esta información en su momento oportuno y debida. Entonces, nosotros no nos podemos en ningún caso manifestar en relación a este precio importante de la economía. ...ellos manejan todo, lo manejan el Banco Central, le han ido a sacar plata, la usan la plata al Banco Central, venden el oro, hacen todas esas cosas, pero nosotros no nos metemos. Y la plata depende de la política cambiaria. ¿Qué política cambiaria hay en el país? ¿Cuál es la política cambiaria del país, ministro? Lo de usted es una vergüenza. Pero hay otra más que te pasé. Dale. Ya lo alza, lo arregla en eso, ¿no? Lo alza. Ya. Bueno. Ya. Esa es la noticia. Contra alza precios, gobierno decreta arancel cero para productos de aseo. Ya lo hizo también con repuestos, maíz, alimentos e insumos de medicamentos. El primero de enero, quiero que sepan, el primero de enero van a brotar los dólares por todos lados, no vamos a tener este problema, podemos ir al Banco Central a comprar. Ahora, no, pensé que iba a ser así porque primero, este, la política cambiaria no es cuestión del gobierno y es mentira, es cuestión del gobierno. Y la aparición de dólares, ¿de dónde va a aparecer? Y además, ¿cree que se va a solucionar toda la problemática de la economía en seis meses? Entonces, estamos cagados y ahora ya voy a cambiarte el orden porque poneme, el directorio de Fegaza Cruz anoche abandonó la reunión con el gobierno y los comercializadores de carne, y me parece absolutamente entendible, porque si los comercializadores de carne son los que determinan el precio de la carne y todas estas cosas, los ganaderos no tienen que hacer ahí poner la nota. Muy cerradas, ¿no? Se solicita de que la exportación se frene cuando realmente es una esperanza para este país. Las divisas son necesarias para este país. Lo que se debe frenar es el contrabando, está claro, ¿no? Que hay una mano ahí que obviamente está incidiendo en el precio. Nosotros los productores no ponemos precio, entregamos nuestros animales. Desde mayo venimos mal vendiendo a un precio bastante bajo y que obviamente ha habido una sobreoferta más bien de animales. ¿Por qué? Porque como no hay pastura, no hay agua, no hay un diésel oportuno, nos encontramos que tenemos que venderlos. Por ejemplo, 735.000 reces se han carneado en Santa Cruz en lo que va del año hasta el mes de octubre, hasta el 3 de octubre. 20% más que el año 2023. Esos números no los doy yo, son oficiales del Senasac que confirman que la oferta de ganado ha sido mayor a la del año pasado y no así mayor al crecimiento poblacional. O sea, hemos ofertado más carne de lo que la población necesita. Obviamente el excedente está y por eso es contundente la exportación. Como lo venimos diciendo, no es correcto. La exportación da trabajo, da divisa. Es una forma de competir en las ligas internacionales que obviamente nos va a hacer crecer como país. Lo que necesitamos en este momento, levantarnos. Ya vimos que los recursos naturales no renovables están tecleando y obviamente nos acercamos a un abismo. Y si nosotros como país no exportamos, nos va a ir peor de como ya estamos. Y la población lo está sintiendo. Y yo le pido ahí a la población que obviamente evalúe cuándo el ganadero ha dejado de abastecer de carne. Siempre llueva, haya sequía, haya incendio. En este caso no haya agua. Igual el ganado ha venido a los centros de remate. Entonces creo que hay una percepción errada. Ojalá que los intermediarios reanuden esta reunión en otro momento y con un pensamiento más abierto a un diálogo oportuno, sincero y franco. Todos los años es lo mismo. En octubre obviamente se amenora el ganado gordo terminado y comienza a salir un ganado que está producido con granos, ya no solamente a pasturas y campos. Y obviamente el grano ahora está por los cielos. 90 bolivianos del maíz, 90 bolivianos del sorgo. Estamos ante una situación atípica de otros años. Exactamente no entiendo por qué va a Fegas a cruar a reunirse con los que manejan la cadena de distribución y no son eficientes y sobre todo no meten un peso. No meten un peso. Es más, por momentos son deudores de los ganaderos. Pagan, sí pagan, pero son deudores y ellos son los que quieren determinar. Y como tienen un viceministro que la primera vez que vio una vaca parada fue cuando miró un programa de televisión. Estamos jodidos. El viceministro no tiene voluntad para tratar de ponerle a la nota que sigue el famoso acuerdo entre Néstor Huanca y Gonzalo Cerrudo. Muchas gracias. Espero que tengamos una buena noche. Evaluado la situación del abastecimiento de la carne de res en Santa Cruz y a nivel nacional. En ese sentido, preocupados por esta situación, hemos llegado a acordar los siguientes puntos. Promulgar el decreto supremo de lucha contra el contrabando de exportación en función a la socialización en las zonas fronterizas. Con este acuerdo, comunicar con certeza al pueblo de Boliviano, a nuestras familias bolivianas, tranquilidad porque el gobierno nacional está trabajando juntamente ahora con los comercializadores de carne y también con los productores y de esta manera garantizar el abastecimiento de ganado en pie y también garantizar la carne, producto muy importante para las familias bolivianas a precio justo. Con estas medidas que hemos acordado realizar desde el gobierno nacional con la dirigencia también, esperamos nosotros que automáticamente retorne los precios a sus niveles normales. Se está socializando esta norma durante la semana. Nosotros estimamos ya promulgar este decreto supremo que el gobierno nacional con toda celeridad está garantizando. Por tanto, reitero, transmitir a las familias bolivianas tranquilidad. Esperemos que retorne inmediatamente el abastecimiento en la ciudad de Santa Cruz y a nivel nacional y en otros departamentos. Gracias a Dios, llegamos a un buen puerto en el cual no pueda quedar tan solo en un acuerdo. Esto realmente es un compromiso para que se cumpla tanto en las medidas como ya las había indicado con el tema del contrabando. Es un tema principal que realmente ha afectado para el tema del desabastecimiento. Es de evaluar estos 30 días si en caso no contemplara una mejora en cuanto a la regulación del precio y nosotros poniendo en pie claro de que el tema de la exportación ha sido y está siendo un efecto en el cual también se considera el desabastecimiento en cuanto al mercado interno. Esperamos de que este tipo de medidas tengan que realmente ser solucionadas y acá a 30 días tener una respuesta satisfactoria para la población y por ende a nuestro sector. Apostamos una vez más y con seguridad que si de acá a 30 días tengamos una buena respuesta estemos hablando de mejores días para nuestro país. Y no va a ser necesario suspender, puta mierda, se dan cuenta ustedes, en manos de un tipo que nunca en su vida ha invertido un peso en una vaca viva. En vaca muerta lo invierte, pero en una vaca viva nunca ha invertido. No sabe lo que es poner inyecciones, no sabe nada de las cosas. Y él es el que está determinando, junto con el limitadísimo viceministro, están determinando si va a haber exportación o si no va a haber exportación. ¿Qué culpa tiene el ganadero del contrabando? ¿Qué culpa tiene el ganadero? El ganadero de Santa Cruz, de Beni, que son los dos departamentos que más produce, ¿sacan carne por Perú? ¿Van a ir a vender carne a Brasil? ¡Ey! Aquí hay algo que está muy mal y es el Estado. Y el Estado está mal porque el gobierno está mal porque el presidente es un inútil. No es por otra cosa. Mierda que somos yetas como país. Suspender la exportación de ganado, que trae divisas frescas al país. El gobierno está luchando. En febrero de este año fue el famoso acuerdo, ¿se acuerdan? El de los 10 puntos. Después hicieron otro de 17 y yo le dije, la única diferencia entre el uno y el otro son 7 puntos. No le hemos pelado en nada. ¿Saben qué? Es lo único que le he pelado que yo dije, hasta el fin del próximo año nos vamos a la mierda y yo creo que nos vamos a ir antes. Pero eso ya tiene nombre y apellido y la gente lo sabe. Luis Alberto Arce Catacora. El amante de los dos días por semana. ¡Dos polvos por semana! ¡El amante de los dos polvos! Cuando volvamos a la entrevista con Tuto Quiroga, ¡Vamos! BID continúa innovando. Firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia, muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, todos los vehículos serán como BID. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Dejá tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego. ане. Unidos contra el fuego. Gracias.